¡Cantemos al Eres, al Rey! ¡Cantemos al Eres, al Rey! ¡Cantemos al Eres, al Rey! La tierra, el mar te alaba que celebra los ríos y canta al Eres de los montes. Cantemos a Dios galavanzas Alegres por tus maravillas El cielo y la tierra se unen Para adorarte Cantemos al ex, al rey La tierra y el mar de Alar Que se eleven los ríos Y canten alegres los montes Cantemos alegres a Dios 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 galavanzas Alegres por sus maravillas Cantemos alegres a Dios galavanzas Máles por tus maravillas ¡Gracias!